Internacional Inglaterra. Monseñor Egan afirma que aceptar el suicidio asistido es capitular ante la ideología nazi. Siguiendo los pasos de otros obispos ingleses, el obispo de Portsmouth, Monseñor Philip Egan, ha instado a los fieles de su diócesis a pedir a sus diputados que voten en contra del suicidio asistido, advirtiéndoles que la ideología detrás de esta práctica es comparable al nazismo. En una carta pastoral titulada No matarás, Monseñor Egan asegura que el suicidio asistido es gravemente inmoral, una ofensa contra Dios y una maldad disfrazada de bondad. Les dice a los fieles que no movilizarse contra el proyecto de ley Terminali Earl Adults End of Life es capitular ante la misma ideología contra la que Gran Bretaña luchó en la Segunda Guerra Mundial. Si cedemos y permitimos matar, cruzaremos una línea de la que no hay retorno, dice. Como con las armas nucleares, una vez usadas, ya es demasiado tarde, solo hay escalada. Su carta, que debe leerse en todas las misas de las iglesias y capillas, se publica en vísperas de una votación crucial sobre el proyecto de ley presentado por Kim Ledbider, diputada laborista de Spenballing. La segunda lectura en la Cámara de los Comunes, el 29 de noviembre, es la primera vez desde 2015 que los diputados tienen un voto libre sobre el suicidio asistido, después de que un proyecto de ley introducido por el diputado laborista Rob Murray fuera rechazado por 330 votos a 118.